bueno bueno hola qué tal amigos soy andrés garcía tecnólogo mantenimiento mecánico industrial en este es un nuevo canal mecánica industrial y espero que encuentren todas las dudas y todas las explicaciones a lo que ustedes buscan diariamente como mecánicos industriales sean la parte eléctrica o sea la parte mecánica o mecanizados entonces pues el día de hoy iniciaremos con la descarga de un programa para el diseño eléctrico eléctrico industrial sí para poder prevenir una falla o evitar cometer un error antes de realizar un montaje sí bueno entonces el día de hoy vamos a trabajar con un programa que llama cadécimo esto para poder descargar este archivo winrar encontrarán la la descripción del enlace en la enlace descarga en la descripción de los vídeos ok entonces pues espero les sirva y vamos a empezar bueno este es el archivo winrar le vamos a extraer aquí el nuevo pero una contraseña listo entonces ahí vamos a escribir cada de 94 10 ok le vamos a aceptar como podemos ver en los extraes un programa totalmente ligero no pesa mucho sirve en cualquier equipo no requiere mucha mucha tecnología no requiere mucha memoria ram ok bueno abrimos y vamos a encontrar esta carpeta bien esta carpeta que es de proyectos es la carpeta en la que ustedes van a guardar todos sus proyectos y vamos a ejecutar este que dice cadécimo original listo una vez abierto el cadécimo podemos ver que se demora un poquito en cargar y listo aparece resulta que esta versión repide una clave de acceso la clave de acceso es 49 62 listo entonces le damos ok y y podemos entrar a ejecutar nuestro programa listo por este lado podemos encontrar el play y el pausa sobre el sistema de simulación porque este programa no simula aquí encontramos líneas que se la quiere azul roja negra tricolor puntos para para digamos aquí pasa una línea y aquí pasa otra pero usted quiere que haya una unión entonces ya con eso garantiza de que si por acá viene el flujo de la corriente pues se va a distribuir hacia todos los sentidos ok bueno y podemos encontrar por acá por estos lados podemos encontrar lo que son los famosos indicadores indicadores de relés podemos encontrar contactores contemporizadores si y demás elementos bueno y el famoso pues contactor o relé como dependiendo de la aplicación que le vayan a a a dar ustedes al al material listo bueno por otro lado podemos ver también el tema de contactos estos son todos los contactos tipos de pulsadores que nos ofrece este sistema si acá tenemos los contactos los pulsadores tipo hongo para de emergencia aquí tenemos los switches interruptores de pulsadores también contactos por térmicos por si por sensación por relés térmicos aquí tenemos todos los contactos que son de contacto normalmente abierto normalmente cerrado el contacto por temporizador si listo por temporizador de enclavamiento y desenclavamiento listo tenemos motores para poder enseñar con motores tenemos eh breakers por decirlo así si o también conocidos como como contactores también y los diferentes tipos de líneas que tenemos que línea neutro trifásica trifásica con neutro y demás ok entonces como pueden ver es un programa muy 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 sencillo de manejar aunque aquí no les estoy explicando cómo hacer montajes ni les he empezado con la con la introducción del al área bueno pues la idea es que a partir de este programa base comencemos nosotros a desarrollar un curso básico sobre electricidad industrial bueno comenzaremos con conceptos básicos montajes sencillos hasta poder llegar a montajes muchos más complejos listo y ya de ahí para allá ya depende de la experticia la experticia y las ganas de investigar de cada uno para poder hacer procesos automatizados si eh este programa es bastante complejo a pesar de lo de lo antiguo por acá tenemos vea PLC para trabajar módulos PLC si entonces no es que no es que sea un programa muy corto de información no es un programa bastante complejo a pesar de ser tan tan viejo pero es muy sencillo de manejar entonces pues los invito a que lo descarguen a que se suscriban a este canal a que le den me gusta a este vídeo y a que lo recomienden porque dentro de poco subiré mi primer vídeo del curso de electricidad industrial básica ahora si ustedes requieren algún otro tipo de información que metrología que necesitan saber sobre en otros programas de diseño como solid world también vamos a tener vamos a manejar el programa de solid world vamos a ver sobre el diagnóstico de motores eléctricos y demás materias entonces me los invito a que dejen todos sus comentarios acá en las en en los comentarios vale la redundancia y yo con mucho gusto les atenderé y haré los vídeos según la necesidad ok entonces les agradezco por su atención